Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Bolón de queso A ver David, para empezar necesitamos plátanos verdes Los cortamos, los pelamos y los limpiamos muy bien Para esta receta utilizaremos 4 unidades Dos vamos a cocinarlos y dos vamos a freírlos Y para esto necesitamos cortarlos uniformemente Y ahora sí, al fuego En una cacerola colocamos la primera parte de los plátanos verdes Agregamos agua, condimentamos con sal y los ponemos a cocinar Uy Víctor, esta receta va a quedar riquísima Así es David, pero a ver, presta atención ya Una vez que estén cocinados los verdes, los vamos a retirar y los vamos a majar Eso sí, mientras estén calientes Entonces los retiramos y enseguidita hay que majarlos, ¿verdad? Pero con mucho cuidado, claro Exactamente David, y así obtenemos una masa mucho más uniforme Ah ya, mira tú, qué buen truco Una vez que nuestra primera preparación esté lista, pasamos a la segunda parte Ya Y ahora sí, de vuelta al fuego En un sartén colocamos aceite Esperamos que se caliente y vamos a freír la segunda parte del verde Mmm, ya, perfecto A ver David, presta mucha atención Ok, ok Los freímos a temperatura media Ya Así obtenemos una capa súper crujiente por fuera y una textura súper suave por dentro Se escucha riquísimo Y así mismo los majamos inmediatamente Ok Una vez que tengamos listo este paso, agregamos margarina bonela a nuestra preparación Riquísimo Y ahora mezclamos muy bien estos ingredientes hasta que nuestra masa se suavice un poco Uy, Víctor, huele delicioso Y ahora que nuestra masa de verde está lista, es hora de rellenarla Vacancísimo, mi parte favorita Cortamos y desmenuzamos un poco de queso Qué rico, tú tranquilo, dale con confianza nomás Luego lo agregamos a nuestra preparación Ya Y mezclamos todo muy bien Uy, Víctor, ya veo que ya mismo estamos listos Voy a calentar agüita para un cafecito Ahora que todo está incorporado, comenzamos a darle forma a nuestros bolones Oye, Víctor, espérame, espérame, que yo quiero ver eso Simplemente compactamos una parte de la masa y le damos una forma redondeada Tomamos un poco más de queso y lo incrustamos en el exterior Nuevamente le damos forma y solo mira esa preciosura Ya regresé, ya regresé Uy, qué rico Oye, Víctor, ese es el mío, ¿verdad? Qué delicia Los retiramos y estamos listos para servir Y ya, listo nuestro bolón de queso Oye, Víctor, yo soy voluntario ¿Voluntario querrás decir? No, voluntario Si no puedes terminar tu bolón, yo te ayudo ¿Entendiste? Si te gustó el video, dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao